Una vez más el pueblo de Cuba asesta un duro golpe a la política impositiva de la potencia del norte. Y es que una multitud de cubanos tomaron las calles de la isla en reclamo de levantamiento de las sanciones impuestas por Washington hace justo 60 años. Pero estas manifestaciones de protesta del pueblo cubano, que no son más que la reafirmación de la isla, a que se respeten sus derechos internacionales a la no injerencia en sus asuntos internos, no fueron solamente en la isla, sino que 20 países se unieron al reclamo de Cuba contra el bloqueo de la potencia del norte. ¿Será este el inicio del reclamo internacional contra la política impositiva de Washington? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Tal parece que Washington no la invoca con Cuba. Y es que en esta ocasión nuevamente el pueblo cubano asesta un duro golpe a la administración de la Casa Blanca y le ha dicho basta a la política injerencista impositiva de la potencia del norte. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Es que en las calles de Cuba y el mundo prevalece hoy el reclamo por el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto por Washington a unos pocos días de arribar al aniversario 60 de la firma de esta política hostil contra la mayor de las Antillas. Miles de cubanos residentes en las ciudades de Santa Clara y Bayamo salieron a las calles uniéndose al reclamo internacional por el cese del bloqueo que impuso la isla desde el 3 de febrero de 1962. De igual manera, este escenario se replicó en una veintena de países. Ese bloqueo es el principal obstáculo que impide el desarrollo económico y social de Cuba, declaró el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la ciudad de Santa Clara, Osmani García López, al medio de noticias Sputnik, que estuvo presente en las manifestaciones. Pero que Santa Clara haya salido a las calles a repudiar el bloqueo junto a otras ciudades del mundo es una muestra fehaciente de la oposición del pueblo cubano a las sanciones que aplica Washington para asfixiar al país, según comentó García. La marcha de esta ciudad, cabecera de la provincia Villa Clara, localizada a unos 280 kilómetros al este de La Habana, realizó un recorrido de unos cinco kilómetros que concluyó y confluyó frente al memorial escultórico al comandante argentino Ernesto Che Guevara de la Serna, quien comandó las tropas libertadoras de esa provincia contra el gobierno autoritario de Fulgencio Batista. El pueblo de Cuba, representado en su máxima expresión por la ciudad de Santa Clara y Bayamo, asesta otro golpe a la política injerencista de Washington y reafirma con esta manifestación el rechazo del pueblo cubano al bloqueo impuesto por 60 años a la isla. ¿Pero por qué es relevante que estas ciudades se hayan manifestado contra la política de la potencia del norte? Es que estas ciudades han sido relevantes en la historia de la independencia de Cuba. Cabe recordar que la victoria de la ciudad de Santa Clara fue decisiva y vital en el enfrentamiento del ejército rebelde contra el régimen del sargento Fulgencio Batista, debido a su posición geográfica en el centro de la isla, cerca de las principales ciudades y de la carretera central. Con respecto a esto, el comandante Ernesto Che Guevara, como le decían amigablemente, durante una entrevista que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1958, a través de la emisora de radio del ejército rebelde, aseguró que en la provincia de Vilas estaba situados en una posición de vital importancia. Es que en Villa Clara le era mucho más fácil recibir ayuda del llano, que en la posición que tenía inicialmente en la Sierra Maestra, ubicado en las lomas más al oriente de Cuba, mientras que por su parte el Che jugó un papel fundamental en su liderazgo de la octava columna Ciro Redondo. Con la toma de la ciudad de Santa Clara se obtuvo el control de toda la provincia de Villas y todos los traslados de tropas enemigas hacia oriente. Había que hacerlas por aire y esto imposibilitó al ejército batistiano que no contaban con una cantidad de aviones disponibles. Por lo que luego de 12 horas de la toma de la ciudad, Batista huyó de Cuba y Fidel Castro, que venía desde las provincias más orientales, anunció la victoria tras su entrada a La Habana el 8 de enero de 1959. Pero la historia de Bayamo se remonta a muchos años atrás, la cual fue la segunda villa de la isla de Cuba fundada en 1513, la tierra del himno nacional, del mérito insigne por iniciar la primera guerra de liberación nacional y ser partícipes de las ideas que acrisolaron y el carácter patrio de la nacionalidad cubana. Cabe recordar que a finales del año 1968, la ciudad de Bayamo se había convertido en la capital de la república en armas. Se anunciaba como símbolo de la independencia cubana, lo que desató la furia de la metrópolis española. Por lo que, para impedir la entrada de las tropas españolas y evitar el sometimiento colonial, los líderes bayameses tuvieron una alternativa. La quema de la ciudad por sus propios habitantes el 12 de enero de 1869, más de tres días ardió la ciudad. Con respecto a esto, el historiador Enrique Orlando Lacalle señaló, aquí se inmoló un pueblo y de sus ruinas calcinadas surgió la patria cubana. Pero no solo el pueblo de la isla rechazó la política impositiva de Washington. Algunos medios de prensa confirmaron otras manifestaciones simultáneas. El 30 de enero pasado, en 20 países, contra el bloqueo a la mayor de las Antillas. Entre los países que se unieron al reclamo por Cuba estuvieron Alemania, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Dominica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Gambia, así como Guatemala, Italia, Liberia, México, Uruguay y Túnez. Las manifestaciones en rechazo al bloqueo de la potencia del norte a Cuba fueron develadas también a través de la plataforma digital que reportó que en Bruselas, una vez más, la emblemática plaza de Atomium acogió a cubanos residentes ya belgas solidarios con la isla, quienes enarbolan banderas y pancartas con reclamos por el fin de las sanciones económicas. De igual forma, como parte de estas iniciativas en rechazo al cerco unilateral, la página web del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos publicó el inicio de la campaña. Toneladas de solidaridad contra el bloqueo. Este proyecto fue lanzado por 57 organizaciones que cooperan con la isla caribeña en el Estado español. Cabe recordar que a poco tiempo del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, la isla experimentó profundos cambios en su matriz política, económica y social, con la expropiación de ingenios azucareros y otras empresas. Y esto no gustó a la potencia del norte. ¿Pero cuál fue la reacción de los neoliberales? Washington desató una respuesta demoledora con un paquete de medidas impositivas, de las cuales el próximo 3 de febrero se cumplen 60 años de la firma bajo la presidencia del entonces líder de la Casa Blanca, John F. Kennedy, tras la orden ejecutiva 3447, que oficializó el bloqueo como instrumento legal contra la isla. Desde el año 1992, Cuba expone anualmente ante la ONU el informe contra el bloqueo, el cual cuenta con una mayoría abrumadora de países a favor. El más reciente reclamo al bloqueo en la ONU fue en el año 2021, con una votación de 184 países, el cual fue rechazado por Estados Unidos e Israel y la abstención de Brasil, Colombia y Ucrania. Los daños reportados por Cuba, devenidos del bloqueo de la Casa Blanca en 60 años, ascienden a más de 147 mil millones de dólares, por lo que cada vez se unen más naciones en reclamo de la política impositiva de Washington a países como Cuba y Venezuela, e incluso dentro del propio Partido Demócrata. A unos pocos días de la firma de las sanciones a Cuba, Washington recibe de dos de las ciudades más representativas en la independencia y soberanía de la isla. Otra lección del pueblo de Cuba. ¿Será este el inicio del reclamo internacional contra la política impositiva de Washington? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es… Tupananchi Scaba, cuya traducción es…